siempre continuamos aquí con esta bonita serie de aquí se me mira oscuro por la por el esplendor de la claridad aquí están los bichos mire ya se picó la verdura y estamos picando esta cosita que le vamos a echar a la masa cuando la estemos cociendo esta verdura de los tamales y aquí tenemos el maíz que ahorita nos vamos a dirigir a hacer la masa al molino ahorita va a ir al mando a hacer la masa y lleva el dinero del molino hoy armando tiene que hacer tamales y tiene que hacer todo vamos a ir a hacer la masa al molino vaya hoy nos dirigimos ya hacia el molino no voy a hacer masa miren me da pena te da pena esto es reto pues si uno hay que cumplir pero vamos ahí como que que cumplir 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 la suerte que el es la suerte que el tiene que te tocó hacer los tamales es cosa tuya es problema tuyo mira el carrito que está allá salga que el otro si vamos a estés estés es que aquí hay tanto que ver aquí cuesta caminar porque mucho tráfico hay aquí va armando miren de la hermana, hay mucha gente, no, ¿eh? Bueno. aquí vamos viene otro voy a ir grabando tome un repoto soy bien guapo aquí está ahí va a salir en un video ahí va a salir en YouTube Salvador Libre se llama Salvador Libre Salvador Libre ahí mandenle salud ahí los secretores ahí lo van a ver saludos a todo el pueblo Chalchopané como que es de Chalchoppa es de Chalchoppa ah mire que bien que bonito que ande aquí saludos ahí busquenlos El Salvador Libre ahí viene otro ahí viene otro ahí viene otro yo viendo a veces no tendría que pasar el video porque a veces los pauses ahí encontramos unos amigos de Chalchoppa dice que samba de Chalchoppa dice no pero te vieron a la ley que allí está andando buscando y allí en el teléfono no le hubiera dicho yo Facebook está abajo no hombre que le hubiera tomado una foto de Nexi y ahí le hubiera buscado en YouTube y le hubiera aparecido una foto de Nexi todo ahí va a pasar que no dicen que van a tirar la calle pues sí pero va a ser el que van a ser porque no están trabajando aquí ya casi vamos llegando al molín ¿están moliendo? no bien correle a Hernández no te va a quedar sin molen te lo vas a quedar sin molen pero si es que hay poca gente no hay mucha vaya ya llegamos al molino que dónde vamos a hacer la masa está moliendo ay no está moliendo fue el último no dice ella mira no dice que vos sos de último dice pero después de ella va y a lo último ya porque está pasando con Cali no me siento no me siento que va a querer que va a llevar miren aquí les mando cómodo esperando a que les muerla crees que es gracioso crees que es gracioso crees que es gracioso si crees que ya se va a ir con la masa si bien sentadito está allí si bien sentadito está allí si bien sentadito está allí si te ponía dos este ya ahí es más si llega la noche aquí nunca vamos a volver a los tamales vos no para que mire que no es mentira que uno se viene aquí a estar bastante tiempo a veces se enoja que uno nunca llegue si para que mire vos y que miren todos los suscriptores que porque nunca le he dicho nada de nada jajajaja jajajajaja no sabemos que el desesperado jajajaja jajaja en cámara jesucay jajaja él nunca me dice nada pero es una broma jajajaja jajajaja no porque es Alberto jajajaja se enojo salidita Se enojó a Armando, miren, ve por qué le dije. Y le llegó el turno a Armando ya de mulet. ¡Apúrate, Armando! Ya. Ya le toca, Armando. ¡Púrese! Tiene que echarle a la máquina. Tiene que echarle a la máquina. Tiene que echarle a la máquina. Hola, hola. Y ahora les voy a enseñar cómo se hace la masa. Pues miren aquí ya está sacando la masa ya a Nexi porque Armando nos quiso. Todavía le tiene miedo. Le tiene miedo a cargar la rotea. Ajá. Para la masa dura que salía de primera, para cuando la eche más agua para cocerla, no tenga mucha echarle bola. Por eso se pide aguada, porque así no puede estar la desfecha de la masa cuando la va a cocer. Pero como la primerita salió un poco dura, tiene echarle bola. ¡Qué anilla! ¡Qué anilla! ¡Qué anilla! ¡Qué anilla! ¡Qué anilla! ¡Qué anilla! ¿Tienes que salen la salada? Nunca te había visto en un molino, hermano? ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? ¡Qué anilla! ¡Qué anilla! Es que sí, eso es el duro, Armando. Todos pidiéndole a Dios que no vaya a salir juntos. Yo creo que a usted le salió el muñequito y lo comieron, creo yo. ¡Qué anilla! ¡Yo creo que a los... ¡No, pero yo no! A él, yo creo que a ella le salió. No, si el muñeco, el que vos crees que no me hubieras planado, lo dice antes. Yo creo que aquí debajo de la lengua te lo llevaste. Era de gomita. Lo traga después de Luis Salamarta. De gomita era, dice. De gomita era. Te lo comiste. Yo creo que estaba la paz de la fruta. Con la paz de la fruta estaba y se lo comieron. Yo creo que si no le salió a Marta, le salió a Nexi. Yo creo que sí. Bien, va. Con todo, con acá le viene. No, pero ahora, ahí sí. A las 6 de la mañana estaba ahí. Tampoco, a las 6 de la mañana no me había levantado. Sí, ahí es porque mira los videos ahí en la mañana. A las 6 de la mañana estaba tomando la fuerza. Tampoco, ni me había levantado. A las 8 de la mañana. Ah, esa es la paz, se quería venir. Dice, ya, dice. Y yo ni había lavado el maíz. Bueno, pero ni lo había cocido todavía. Yo subo el maíz, te dije. Yo creo que esa enambula andaba. Algo así o mucho más. Se lo salió para su tío. No, ya estuvo, ya salió. Vaya, ya vamos a hacer la masa allá. Ya la hicimos. Ya vamos a tener masa allí, amigos. Del campo, pues nos acuerdan. Mira quien viene allá. Ay, jeje. Mire. ¿Y qué te pasó, Marta? ¿Qué te pasó? Lavando el maíz. Dije, como a las 8 no andabas lavando. Voy a ver qué vas a hacer al río. Porque a las 8 me había puesto que... Ya le mando maniando el bolero. Ay, ahorita la mujer me va a mover. Apurate y llegas a moverlo. Te vas a ayudar, ahorita comienzamos. Tengo que ir a bañarme. Marta ahorita va, ella para el molino. Mire, nos quiso grabar con nosotros. Bien, sí, querido. ¿Y cómo se mata el gusano? No, dice. Ey, no, me tocó bailar a mí, pues vos. ¿Cuándo? Allí ahorita. ¿Y cómo se hace la masa? La masa se saca. Vaya, vamos a ir despidiéndonos con este bonito video allí. Saludos allí al sombrero blanco. Saluditos y bendiciones allí a todos los suscriptores. El sombrero blanco, mire, amigo, allí. Todos los suscriptores que... que ven nuestros videos allí y siempre agradecerles muchísimo por su vista, por su apoyo. Por ahí voy a pedir un sorbete a mis hermanos allá, en vez de allá comprarle. ¿Qué? ¿Quieres que te lo compran? Bien, señor. ¿Qué? ¿Quieres que te dan, pues? Bien, tal vez sí. La hora le voy a enseñar. Y mire. Cinco centavos te dio. Vaya, mire, aquí encontramos al sorbetero. Llore, llore. Llore, llore. Porque lloraron los bichos, por ahí le vamos a comprar sorbetes. ¿Y era que la hipote si lloraba? ¿Perdad que era grito, papá? Si no hubiera llorado, no le hubiéramos dado sorbetes. Bueno, sí, va. Aprovechando que andábamos haciendo masa... Y este, y encontramos un sorbetero. Entonces, mire, los bichos se van a echar un sorbetazo. No cuenta calor, ¿qué estás dando? Que el solazo. ¿Qué vale? ¿Se puede dar 25? Sí. ¿Se lo puede dar a 25, dice? Que no lo de acuerdo, no, que a 25. Afore, a 25, ya está cerca. Vamos a ir despidiendo este bonito video ahí. Saluditos y bendiciones a todos los suscriptores que siempre están pendientes de nuestros videos.